Mordom es un ser de un linaje muy activo, llamado los Herederos. Su objetivo es cazar versiones de Spider-Man por el multiverso. Entonces, deberíamos avisarles. Ese reloj, es mío, ¿qué haces? ¡Dámelo! Se me ocurre algo mejor. Ayúdame a volver a mi universo y luego te lo devuelvo. Sigurd, ¿qué ha pasado? Hay villanos por todas partes, no sé qué está pasando. ¡Tentro! ¿Puedo salir Spider-Man a jugar? ¡Ja, ja, ja! ¡Hit! Estos villanos se han colado a través de las brechas que habéis abierto en el multiverso. Tenéis que devolverlos a donde pertenecen. ¿Cómo los detenemos? Tendréis que lidiar vosotros con ellos. Ya te has enfrentado con ellos en sus universos. Deberéis derrotarlos de uno en uno. ¿Y tú qué harás? Yo voy a por refuerzos. Ya lo habéis oído, chicos. A por ellos. Pero ves tú delante que yo no tengo miedo. Vamos. Vale, vale. Ahí está Krivel. Pero está diferente. Sé que estáis ahí. Os he olido desde lejos. Este traje me da muchas habilidades. ¡Qué miedo! Solo faltaba que apareciese Pennywise. ¡George! 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 Bueno, tío, perdonad. Era una broma. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Dónde están las demás arañas? Tú eres el débil. ¡Sin poderes! No están aquí. ¿Para qué quieres tú a los otros Spiderman? No tiene sentido. Sigámosle. Ni un paso más quieto se tiró la chica. ¿Qué hacemos? Juntos no podremos con ellos. ¿Dónde está Strange cuando se le necesita? Aquí estoy. Mira quién está ahí. ¡Eh, Morlun! Te veo un poco desmejorado. ¿Qué pasa? ¿Que te ha dejado la novia o qué? Debe de ser que no ha consumido energía de otros Spiderman. Sí. El viaje ha funcionado. Perfecto. Habéis traído a todos los Spiderman a mí. Ahora nadie podrá pararme. ¡Ah! 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 ¿Estás bien? Sí. ¡Vamos! Este momento épico se merece una buena banda sonora. ¡Vamos! 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 No, 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 aunque esta, este no. ¡Vamos! 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 ¡V��! Pega fuerte, eh. Ya sabéis lo que hacer Bueno, estaba en contra de mis principios, pero... ¡Otra vez a tu punto, Debbie! ¡No, chico, chico! ¡Voy, voy, voy! ¿Qué podemos hacer? Chicos, dejadme Tú tienes experiencia con él ¿Qué hacemos? Peter 1 por la derecha, Peter 2 por la izquierda Yo me encargo del resto Chicos, ya es vuestro No me molestes, que estoy tocando No, no, no! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Hasta luego! ¿Lo hemos conseguido? ¿Pero a dónde lo hemos mandado? Ya está, lo he mandado a un universo donde todo está destruido por la radiación. Allí no hay arañas de las que alimentarse. ¿Entonces morirá? Con el tiempo. ¡Qué cruel! ¿Podemos salvarlo? Déjale ahí, me gusta. Tío, siento mucho lo de ti a mí. Sí, yo también lo siento. La verdad es que me hubiese gustado conocerlas. ¡Tío! ¿Qué? Chicos, es hora de ir. Ay, si es que muero de amor. Bueno, quizás me quede un tiempo. Lo que nos ha cambiado la vida. De grabar vídeos de parkour a salvar el multiverso. Y todo gracias a vosotros. Bueno chicos, espero que os haya encantado el capítulo final de la serie de Spider Prince. La batalla final que cierra esta épica aventura a través del multiverso. Sin duda ha sido una auténtica aventura hacer esta serie con muchas dificultades, pero ha merecido la pena muchísimo todo el esfuerzo. Ya os contaré sobre todo esto en otro vídeo, porque de verdad que todo lo que tengo que soltar da para otro vídeo y no me quiero alargar con la despedida. Podéis ver cómo fue la experiencia de estrenar una película, que es la serie hecha película, en una sala de cine para todo el equipo en el vídeo anterior que subí la semana pasada. Pero aún así, la semana que viene quiero subir un vídeo explicándoos qué vendrá a partir de ahora al canal que ha terminado la serie. ¿Que realmente ha terminado? Esa es la pregunta que quiero responder en el próximo vídeo. Tema aparte, también tengo muchísimo material para sacar, making of, tomas falsas, de todo. Y en cuanto a la versión de la serie en película, que me lo estáis preguntando muchísimo en todos los comentarios. Como ya sabéis, las anteriores temporadas están subidas también a modo cortometraje, así que esta cuarta temporada un poquito más adelante. Ahora no, porque la acabáis de ver. La subiré a modo de corto la temporada completa después del verano o lo que sea, en algún momento que me apetezca. Y la peli como tal irá para más adelante. Hay que aprovechar que hemos hecho una película para moverla bien. Cuando la gente se haya olvidado un poquito, llevarla a eventos, hacer unas buenas presentaciones, hacerle un buen trailer. Y obviamente acabará aquí en el canal, así que no os preocupéis que la podréis ver. Y bueno, sobre la batalla. Si os ha molado solo un poquito, no os cuesta nada darle un buen like, compartirlo con los amigos, suscribiros al canal si no lo habéis hecho. Y darle a la campanita para no perderos los próximos vídeos. Y dicho esto, se despide. Hasta la próxima aventura, vuestro vecino y amigo Spider Prince. En 2011 ¡Atención actualmente Y ¿ y Gracias por ver el video.